Y hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, el día les voy a dar solo un análisis de un tweak Que creo que me merece un análisis perfectamente Se llama, bueno no se llama, mejor dicho, modifica nuestra manera de desbloquear Y si ya conocen este tweak, pues recomiendo que lo sigan viendo para que tengan más visitas a este video Pues se llama Control Unlocker Y bueno, ¿qué es lo que hará Control Unlocker? Pues desbloqueamos un dispositivo y aparecerá como un control de un Nintendo Que creo que son las primeras Nintendo Y bueno, ustedes tendrán que poner la clave Pues yo, bueno, yo la voy a poner ahorita Y es muy fácil de configurar y muy fácil de cambiar el nombre que está acá arriba Aquí se Control Unlocker Así se llama el nombre y lo pueden buscar en Cydia Porque esto es un tweak Tiene un costo creo que de 1.99 igualmente Abajo en la descripción del video dejaré este... El precio de este tweak Comenzamos, entonces ponemos la clave Y se nos desbloqueará nuestro dispositivo Que habrá pasado que no se desbloquea Listo, ahorita si ya se desbloqueó Creo que puse mal o no toque una... Una de esas... Esas combinaciones Y bueno, entonces nos dirigimos a la parte de arriba Y buscamos Control Unlocker Aquí como podrán darse cuenta Control Unlocker Y bueno, ustedes también podemos configurar de otra manera Como que yo tengo Down, Up, B, A Entonces, nomás le damos Le damos Clear Sequence O sea, limpiar la secuencia O eliminar la secuencia La eliminamos Y ahora le podemos dar No sé, este... Nomás B, A Y listo Tenemos que tocar para que se... Para que escriba Entonces le damos, no sé Así, puede ser O puede ser al revés No sé, vamos a poner A, B nomás Y bueno, aquí también podemos eliminar el texto Que dicea Control Unlocker Vamos a poner ¿Qué ponemos? A ver Vamos a poner el nombre de nuestro... De mi canal Listo Se facilice Y para que los cambios estén habilitados Para que los cambios, mejor dicho Tengan efecto Tenemos que tenerlo habilitado Como verán aquí Habilitado Y bueno, eh... Ah, por qué sé Apagamos nuestro dispositivo Lo prendemos de nuevo Y bueno, lo bloqueamos Y como yo dije Era A, B, I Se desbloquea nuestro dispositivo No sé si ustedes se dieron cuenta del nombre Vamos a verlo de nuevo Que cambió CFAX Creo que no nos ha puesto el número Porque creo que tienen como que Una limitación con los números Que creo que no se puede poner Pero ahí está el nombre Claro, y bueno No sé por qué no me puso el número Creo que es por una limitación Pero no importa Ustedes puedan poner su nombre El nombre de su canal No sé, algo importante Y bueno Eso ha sido todo Es un análisis de este tweak Que ha sido muy bueno Y más Y muy descargado Para... Y nos permite desbloquear De una manera muy diferente De nuestro dispositivo Me despido Suscríbanse a este canal Para que YouTube Le avise más sobre estos videos Like al video Y comenten Si es que tienen un problema Con este tweak Cuando la manera Para comprar Gratis Que igualmente Acá abajo Estará la repo Para conseguirlo gratis Si tienen una falla Pues comenten Y... Nada más Me despido Adiós ¡Gracias!